No veía que empezara Bienvenidos aquí a Dark Clash Le moví porque sin querer le pausé En vez de finalizar el video anterior Lo pausé Entonces le tuve que dar a finalizar y le moví esto Estamos aquí, no ha pasado todavía nada misterioso Vamos entonces a ver Al Al dragón Podríamos usar un hechizo Por ejemplo, sudor relámpago o algo así Ah mira, aquí está mis almas, ni me acordaba ¿Cuántas? Ah, diez mil Ah, ¿y esto otra vez? Voy, 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 voy Ay, no puede ser Ahora sí lo maté, es muy groso Pensé que no me iba a invadir Porque venía no muerto Y ahora resulta que sí me invadió Es que también me agarró allá Me agarró acá en este pasillito el perro Era lo que estaba pensando Le digo, la estrategia sería Ponerte aquí en esta columna Para que no te dé Y cuando pase el pila, el umbral Pues darle como ahorita vieron, ¿no? Pero bueno, yo creo que vieron ustedes que No me esperaba que me atacara ese mugroso A ver, bolas de fuego Bueno, ya lo usamos Ya usamos los orbes Curación Calor mejor El calor no le va a hacer nada a ese mucho Gran flecha de alma pesada Mejor gran, ¿qué? Ah, la flecha de alma pesada Es gran flecha de alma pesada Ok Pues vamos Ya por lo menos no va a aparecer ese brujo A ver, ¿cuál es su modelo de ataque? Ah, sí, le di Aléjate, aléjate Cuidado con su cola Cuidado con su cola Cuidado con su cola Oh, oh Ah, ok ¿Eh? Ay, no me des, va a quemar todo No, 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 no 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 le di Fuego, ok Aquí hay como que hace un cono O sea, hay que aprovechar Ya no me animo a darle otro golpe Hace un cono de su boca Al área grande, extendida Entonces ahí lo que puedes hacer es correr hacia él Para que el cono Pues este No te hiera Ahí mira Ah, cuidado, 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 cuidado El cono de su ataque Conforme te acercas a su boca Pues se hace más chico Ah, igual podría darle con algo como magia Pero cuidado con el fuego A ver si voy para atrás Ay, perro No, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado Necesito este Ay, corre, 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 corre Mientras se está aventando fuego Es buen momento Puedes darle uno y hasta dos Y luego quítate Porque si no Te va a matar Corre, 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 corre Ahí elegí darle uno fuerte Igual podría darle otro Pero no me quiero arriesgar a que me mate Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Aquí si te acercas Te va a dar con la cola Mejor hay que esperarse A que vaya a escupir Mira ahí Escupe, escupe, escupe Corres Hacia él Y te quitas de miedo Porque si no Te va a dar Corre, 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 corre Se me alcanzó a dar Esa no me lo esperaba Cuidado, cuidado, cuidado No Me mató Lo tenía casi muerto Y me mató Este mugroso Pero si le veo Posibilidades de matarlo Y porque De repente Si me hizo un poquito más de daño Ahora si Ya no creo que me vuelva a invadir Ese mugroso Si O sea ya lo Lo maté Que se quede ahí Vamos a ver Este lo quito Voy a usar este Hechizos Cuando se Cuando se quita Es momento Es momento De atacar Ok Voy a usar ahora Los hechizos Estos para Para matar A A A los gorditos Estos Los hechizos Lo cual tengo Tengo El orbe de oscuridad Como que siento Que hace bastante daño Gran flecha de alma Esta es gran flecha de alma Pero esta es flecha de la pesada ¿Cuál será más poderosa? Gran flecha de alma Creo que esta es más débil Yo estoy tratando de fijarlo Por eso se mueve así Lo trato de fijar Pero no lo fija Entonces se gira el personaje Está muerto Se está muerto Ah, dejó algo Tengo gemas de vida Ok Bien, yo estoy tratando de mirar ¿Qué? Tengo que dejarme Lo que yo Me iba a agarrar A otro objeto que activa gema de vida radiante Me iba a agarrar Vamos a ver Si podemos derrotar a esta gema A ver, demos un segundo Nota, regresamos Vale, vamos a continuar Pero entonces déjame ver Ok Ahí voy a poder atacarlo, pero no me voy a arriesgar No, no me voy a arriesgar Tiene que empezar a aventar lumbre para que tú puedas hacer el ataque Ahí está Y luego aléjate Aléjate, aléjate Aléjate, aléjate Aléjate, aléjate Aléjate, aléjate Aléjate, aléjate No me alcanzo a dar Cuidado, cuidado, cuidado Ahí sí, no sé exactamente dónde hay que pegarse Creo que hay que pegarse para acá Ahí se va a escupir Ah, no puede ser, me va a ganar aquí Cuidado Ah, eso no me lo esperaba Quiero aventar una bola Sí, cuidado Cuidado, cuidado Ahí se va a escupir Vamos a hacerlo ya No Ah No, no, aquí me va a dar Sí, me mató Voy con algún otro hechizo Es que de repente como cambia sus ataques Ahí por ejemplo Me agarro cerca de él Y entonces me da Un ataque con la cabeza Y luego avienta al fuego Y luego como estoy cerca Lo vuelve a aventar Chau, chau, chau Cambiaría a lo mejor uno por sudor relámpago O algo así Yo sé que tenía calor y ahora sí no me ayudó Otra vez esto es Ments Una flecha de la boca Sí, y ahora sí no me ayudó a dejar de verlo No tengo ajima, habilidad radiante. Gracias por ver el video. Cuidado. 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 Ah, no inventé Y ese ataque Ah, perro Me voy Bueno No llegué Ah, no, esa es la bola de fuego Cuidado, cuidado Vamos a meter una bola de fuego Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya ven, en el primer enfrentamiento Prácticamente ya le había matado a la primera Y me mató porque puse varios ataques Usó más veces el de fuego Usó por primera vez el del golpe con la cara Es bueno ¡Oh! ¿Ahora dónde? ¿Guardián de qué? Es que si me voy así Tendría que volver a matar a los bichotes Pero vámonos, tiene una vez Esquema de dragón ¿Esto para qué es? Acá me quito esto A ver, a trollar con la energía Escama de dragón Escama de dragón Escama que se ofrece al dragón En la escama del cuerpo de un dragón antiguo Ofrecesela al dragón Para acercar más tu piel A la del eterno dragón antiguo Toca la escama de un dragón antiguo Permite ver un atisbo del abismo Los fieles del dragón Ascenderán sobre su Significante existencia perpore No es tu piel La del eterno dragón antiguo O sea, te hace fuerte la piel A lo mejor si me hace fuerte la piel Pues puedo ya Ser menos vulnerable a A la araña o a A el león, ¿no? El león sobre todo Porque te ataca y Es mucho lo que te baja Aquí hay uno Aquí hay un hombre invisible Ah, por fin lo logramos Uno de tres Me acuerdo de Soler de Astora Está bien este ¿Cómo se ve? Está a vista, ¿no? Le voy a tomar captura Captura Aquí Está muy padre, ¿no? ¿Cómo se ve esto? Allá Pues bueno Vámonos Esto no se ve Se activa porque es para traer de vuelta el ascensor Ahí activa esto Todo no muerto De los dos lados se abre Ah, no puede ser Lo pise sin querer Está muy grandota la placa Quería ver si podía pasarme al otro lado No tiene ningún gesto No tiene ningún gesto de Lamento No puede ser Bueno, me disculpo por eso Les digo, iba a pasarme a un lado Pero el otro también se puede Entonces sin quererlo Es que es una placota Estoy así Y miren Y miren, me muevo tantito Y ya Prácticamente ya la estás pisando Tienes que rodear muy este Muy pegadito Entonces voy a pegarme aquí No veo una hoguera Pero debería de haber alguna Ah, es el mismo lugar Entonces no sé para qué le ponen doble salida Ah, ¿a dónde llegué? Ah, hasta la era del dragón Ah, la era de los dragones No puede ser Bueno No hay otro lugar a dónde ir No me están trolando con la energía Para abajo Ah, aquí está una ¿Cómo se les llama? No me acuerdo ya cómo se les llama Aquí voy a tomar otra captura Captura No me acuerdo cómo se les llama a estas A ver Habrá que luego suba y ya la Hablo con ella Se me olvidó En Dark Souls 1 Si hablan mucho de ellas Aquí casi no Sé que porta la maldición Hace mucho que esperaba alguien Como tú Alguien capaz de romper las cadenas del destino Alguien capaz de liberarme Sé que porta la maldición Fue mi propia manifestación la que te condujo hasta aquí El dragón antiguo ha observado el mundo durante eones Toma Pluma envejecida No te resistas el dragón Te da la bienvenida Ya no dice nada A ver ¿Cuál es la pluma envejecida? ¿Cuál es la pluma envejecida? Ahí está Regresa la última hoguera en la que descansaste Puedes usarla Repetidas veces El hijo del dragón aislado del mundo Imagino un mundo de infinitas posibilidades Con la simple visión de una pluma Repetidas ocasiones O sea ya de por sí O cuántas son repetidas Y te avientan cuando le das la espalda Si hay un NPC que haces en el 1 A ver Voy a bajar para acá Espero no me maten Porque por aquí no se puede ¿verdad? Ah sí Está aquí al lado Casi me aviento Por aquí A ver Voy a poner esta Que no me da confianza Ah aquí está la hoguera Vale Vamos a dejar hasta aquí el video ¿vale? Hoguera encendida O sea donde está esta chica No sé qué de las vasijas No, no sé más de las vasijas No me acuerdo como le llaman Sí está aquí Así que bueno Porque si no Subir A ver ¿Qué voy a subir? Creo que fe Nomás puedo subir un nivel Fuerza Vitalidad Aguante Vigor Aprendizaje Creo que sí Fe Faltarían tres niveles Para usar ese hechizo Del sol Vale Me quedaron 20 mil Son bastantitas Vale Suscríbete al canal Si te gustó el video Si te sirvió el video Voto positivo Activa las notificaciones Aquí Dark Slash Nos vemos en línea Entonces voy a subir los dos videos Porque al final de cuentas Si este Pudimos derrotar a un jefe Que era el objetivo del video ¿Vale? Nos vemos en línea No Un saludo No 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 Gracias.